¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando bien. Yo soy Aronim Pibran y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este plegado al que conozco como Caja Espiralada. ¿Qué tal? Lo que nosotros deseamos. En los videos anteriores hemos visto algunas variaciones ya sea para modelos así o este otro tipo de estructura o de plegado. A todo esto pues encontramos o nos dimos cuenta que el ángulo mínimo que se puede para este tipo de plegado es de 45 grados. Y de preferencia que sea uno mayor a 45 grados. Pero hoy vamos a ir viendo y compartiendo un poco de aquellas cosas que he estado aprendiendo sobre esta estructura o este plegado. Lo voy a decir este de esta caja espiralada. ¿Está bueno? Muy bien. Creo que de las primeras cosas que sí se ve como importante ver o analizar acá es la parte de la construcción del patrón de pliegues. Pero visualizando los ángulos. ¿Verdad? En el video anterior pues habíamos hablado que este ángulo era mayor a 45 grados o que podría ser igual a 45 grados. Y en esto pues también nos podemos ir preguntando qué es lo que ocurre si el ángulo que está acá es menor a 45 grados. Entonces para eso trabajé yo este patrón de pliegue que tenemos por acá. Como nos podemos dar cuenta la base de este rectángulo es menor a la altura. Entonces este ángulo que se forma acá, este ángulo que tenemos por acá es menor a 45 grados. ¿Verdad? Y acá ocurre algo muy interesante ya cuando juntamos las capas e intentamos plegarlo. Y es que tenemos acá la figura y el papel tiende a buscar cómo plegarse. Pero como no hay otros pliegues que lo ayuden pues esta sería la figura. Acá por ejemplo tenemos este pliegue que aquí está en un valle que tendería a venirse por acá. Pero acá no tenemos ese pliegue. Es decir no tiene otra forma más que llegar a tener este plegado bidimensional. Teniendo acá este pliegue acá y este otro acá. Podríamos como girarlo. O mejor dicho. Si, tiene un subjido ahí para que casen las otras diagonales pero esto es lo que ocurriría con un ángulo menor a 45 grados. Ahora, acá tengo una serie de cuadrados y como tenemos cuadrados la misma base del cuadrado es la misma altura que tenemos por acá. Lo voy a girar. Y bueno, tal vez algo que es interesante en este plegado. Si nos damos cuenta en estos espiralados tenemos monte, valle, monte, valle. Y es una solución de pliegues valle, monte, monte, valle. Que si las fuésemos plegando sin necesidad de plegarlas pues llegaríamos a este resultado. Y esto es lo que vamos a obtener realmente cuando peguemos acá esta pestaña. Cuando tenemos un ángulo de 45, pues ese plegado llega a formar un plano. Si le pudiera ponerle un nombre sería un plano. Aquí le voy a colocar un poco de pegamento. Aprovechando cada uno de los de la asociación de pliegues valle, monte, valle, monte que tenemos, pues llegamos a tener este cuadrado de papel. Que si lo desdoblamos sigue siendo estas cuatro caras de un cubo. Pero esto es como lo que podríamos obtener de un ángulo de 45 grados. Incluso podría utilizarse para cerrar la caja. Es decir, tal vez acá dejar un espacio de un cuadrado de tal manera que se obtenga este tipo de plegado en esta parte. Bueno, pero aquí a ver como dependiendo de qué es lo que estamos buscando y al final cómo va a quedar ese patrón de plegues. Si el ángulo es mayor, pues ya hemos visto que podemos obtener este tipo de plegado. O la variación que vimos en el video anterior, que podemos tener diferentes alturas. Y en función de esas diferentes alturas, pues vamos a tener diferentes ángulos internos en esta estructura. Algo más que me pregunté en el video anterior fue la cantidad que podríamos tener al trabajar estas cajas espiraladas. Es decir, no hacer una división en cuatro partes iguales, sino hacer una división en cinco, seis, ocho o hasta n partes. Entonces, destruí una prueba y si se hace en cinco partes, pues obtenemos como la misma forma general del plegado. Pero acá arriba tenemos como resultado un pentágono. Para cuatro partes sería un cuadrado, un pentágono. Si lo dividiéramos en seis, sería un hexágono. Y si lo dividimos en tres partes, tendríamos un triángulo. ¿Verdad? Esto es como algo muy interesante de ver y visualizar. Y hice otro, en ocho partes. Y aquí obtenemos lo que es un octágono. ¿Verdad? O tenderíamos a tener un octágono. ¿Verdad? Estas tres, si no estoy mal, estas tres tienen la misma longitud de la hoja. Y se puede, vamos a decir, observar las diferentes alturas que van tomando las figuras. Acá el ángulo es mayor a 45 grados y tiende a acercarse, por así decirlo, a diferencia de estos dos, a 90. ¿Verdad? El ángulo es mucho mayor a 45 grados. Y esto hace también que, a diferencia del de este pentágono, ¿verdad? Que está dividido en cinco partes iguales, tenga una altura mucho menor. Acá, en este momento, pues ya nos podríamos preguntar si hay una relación entre esos rectángulos que vamos construyendo y la altura final que vaya a tener la figura, en función también de la cantidad de rectángulos que se forman, ¿verdad? Aquí tenemos cuatro, cinco, ocho, y acá incluso tenemos tres. Pues, también hice una prueba, como pensando cuál es el mínimo, y tres considero que sería el mínimo. Y el máximo, pues, de momento, aquí tengo ocho, pero sí tendería a una cantidad mucho mayor. Eso sí, pienso, y esto sí lo tengo como manera de interrogante o de hipótesis, de que a mayor cantidad de rectángulos, con una base más pequeña, y el ángulo tienda a ser 90, pues vamos a obtener que esta altura cada vez se va a hacer más pequeña, y acá vamos a obtener algo muy similar a un círculo. ¿Verdad? En el caso de dos, es decir, que tengamos dos rectángulos, y habíamos creado aquí el pliegue de monte, aquí tenemos valle, de la misma, con el mismo procedimiento, pues, no tenemos como mayor situación, porque el papel llega a tener como, o busca, esta, esa separación, por lo que estas dos no se podrían pegar. Y con esto, pues, llego a que el mínimo de rectángulos que podríamos crear, y de estos rectángulos me refiero a estos que tenemos por acá, es a un mínimo de tres para tener una estructura similar, ¿verdad? Que tengamos como este efecto espiralado, y que, pues, se puede, por aquí, construir octágonos, de esta forma, decágonos, y así. Y aquí la división, pues, puede ser mucho mayor. Y aquí pienso que sí habría que hacer algunas pruebas para determinar cómo quedaría esto. Pero esto creo que lo voy a bajar para otro video. Y bien, pues, estos serían como los detalles curiosos, algunos de los detalles curiosos sobre este tipo de plegado. Y que, bueno, recordad que independientemente del patrón de pliegues que vayamos a obtener o que vayamos a realizar, hay que tomar en cuenta que el ángulo que está acá tiene que ser mayor o igual a 45 grados. Igual a 45 grados, pues, obtendríamos este resultado, este como plano, por así decirlo. Si quisiéramos como cerrar una caja, pues, esto podría ser una opción muy interesante, ¿no? Y podríamos ir modificando este ángulo, mayor a 45 grados, para obtener el resultado que estemos buscando o encontrar la altura que deseamos, ¿verdad? Sí, esos serían como los datos curiosos sobre este tipo de plegados. Así que espero les haya gustado el video. Si fue así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, dándole like, compartir. Y por acá les voy a estar dejando alguna recomendación del video. Y si se suscriben al canal, se los voy a agradecer bastante. Por todo lo demás, ya saben, estoy en la orden. Pasen un excelente día. ¡Gracias por ver el video! Collection un solo video. ¡Gracias por ver el video ! ¡Gracias por ver el video !